Ahora vamos Todo el mundo conmigo Baby dime por qué esperar Un mensaje o si he estado en Whatsapp Si lo quieres conquistar Sé que tú puedes, lo conseguirás Llámalo, llámalo Llámalo, no te dirá que no Llámalo, llámalo Llámalo y cuéntale de tu amor Llámalo, llámalo Llámalo, no te dirá que no Llámalo, llámalo Llámalo y cuéntale de tu amor Tú puedes seguir así Baby por qué no crees en ti Y si deseas sorrir La solución para ti está aquí Llámalo, llámalo Llámalo, no te dirá que no Llámalo, llámalo Llámalo y cuéntale de tu amor Bachanta Llámalo, llámalo 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 Llámalo Llámalo, llámalo, llámalo no te dirá que no Llámalo, llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor Llámalo, llámalo, llámalo no te dirá que no Llámalo, llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor ¿Qué sabes? ¿Qué te dice? Llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor